La verdad que, bueno, se nos escapó la posibilidad, un poquito el sueño o lo que habíamos apuntado este año, que era la Copa de Oro, bueno, se nos cayó eso ayer. La diferencia fue un try, me decían. Sí, exactamente, exactamente. El partido lo ganamos por un punto, el resultado fue 36-35, pero bueno, teníamos que, en el último try que ellos nos hacen, era la diferencia que nosotros teníamos que sacar, que eran más de 7 puntos para que ellos no sumaran un punto y con eso nosotros clasificábamos a la Copa de Oro. ¿Cómo fue el trámite del partido, Juan? No, el partido realmente, bueno, como todos los partidos contra Villegener Belgrano, son muy lindos partidos, partidos muy intensos, se hace en lo físico como en el juego, es un equipo muy competitivo. Bueno, en un momento lo habíamos dominado bien, y bueno, los últimos 10 minutos, más o menos 15 minutos, como que nos relajamos mucho, nos confiamos en la diferencia que habíamos sacado ya hasta ahí, y bueno, ellos nos marcan dos try, y bueno, se nos ponen a ese resultado, y eso nos hace quedar fuera de la Copa de Oro. En primer lugar, antes de preguntarte qué viene ahora, ¿quedó algún chico lesionado o todo normal? Bueno, sí, tuvimos dos lesiones, Darío Olañeta y Ezequiel Revillaga, los dos rodillas, justamente recién ahí me he comunicado con Ezequiel, que está viajando a Río Cuarto, a ver el traumatólogo, y Darío creo que va en la tarde, pues ya sacaron los dos turnos resonancia, todo, vamos a ver, espero que no sea nada grave. ¿Cómo prosigue ahora, Juan? Bueno, ahora seguimos, que clasificamos a la Copa de Plata, que calculo que hoy en la noche ya hay reunión en Córdoba, en la Unión, así que bueno, ya de ahí vamos a saber cómo son las fechas, pero bueno, tenemos que esperar que termine la zona norte y la zona oeste para armar el fixture, pero yo calculo que ya en 15 a 10 estaríamos jugando por esa Copa. De cualquier manera, el esfuerzo ha sido bastante importante para poder llegar a la Copa de Oro, y seguramente van a poner el esfuerzo en esta otra Copa. Sí, 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 realmente nos hemos sacrificado mucho y hemos hecho mucho esfuerzo, ya sea de la parte técnica, de los jugadores, de la comisión, todo, hicieron mucho, pero bueno, no pudimos hablar de oro, como ya lo veníamos diciendo, vamos por la de plata, y bueno, lo que hablamos ayer apenas terminó el partido, que no hay otra que traerla a la Copa a Maquena.